Bueno, podemos ir abreviando, perdón, es que tengo muchas cosas que hacer, no sé si voy a acordar que yo, bueno, y él, nos casamos mañana. Bueno, pues me viene muy bien que haya comentado lo de su boda, porque precisamente vamos a seguir su ejemplo y Miguel y yo nos casamos. ¿Pero ya? Sí. Pero si lleváis muy poco tiempo de novio, ¿no será que está en camino la cigüeña? No, no, Esperanza, por el amor de Dios, no hay mente, no hay mente, Esperanza. No, nos casamos porque, pues porque nos casamos. ¿Y tú no quieres añadir algo? Sí, eso, que nos casamos porque, porque nos casamos, porque cuando uno encuentra el amor, ¿pa' qué esperar? ¿No? ¿Qué, no quiere decir eso que yo me case con la primera que se me ponga a tiro? Y que tampoco que hayan habido un montón, alguna, una. Bueno, el hecho es que aquí todo se pega, ¿no? Y en la moderna parece que el amor está en el aire. Bueno, ni que lo digas, Trini. Esperanza, solo quedamos usted y yo. Uy, a mí me deja que estoy muy bien solita. Bueno, pues enhorabuena a todos. Mañana todos puntuales en la puerta de la iglesia, ¿estamos? ¿No? Bien dicho, Esperanza. Pues nada, enhorabuena por vuestro inminente casamiento, parejita. Muchas gracias. ¡Enhorabuena! Bueno, ya nos daréis todos los detalles. Pues nada, si tan claro lo tenéis, yo mañana te lanzo el ramo, Trini. El ramo para mí. Sí, bueno, pero, pero, ¿no vais un poquito rápido? Quiero decir, llevas mucho... Mucho, mucho. Poco, 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 pero se me ha hecho muy largo. No, no, no quería decir eso tampoco. Es que... Es la emoción. Eh, bueno, que es que cuando Cupido acierta, acierta, he aceptado. ¡Uh, enamoraos! Y bueno, no estamos como para perder el tiempo. Y Antonia, es que nunca se sabe en esta vida. Sí, sí, sí. No, 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 no.